Cuando nos han tenido en la puerta concentrados, cuando hemos estado en los medios de comunicación, cuando han de decir, vaya toalla, aquí el Carlitos es la que nos ha liado. Bueno, Carlitos con el gran apoyo de su sindicato, de los movimientos sociales y bueno, en fin. Y de mi señora madre, vamos, fundamental. El primer conflicto gordo que hubo fue en el 2011, un ataque sin precedentes a la libertad sindical, donde la dirección de la empresa me despide a mí como presidente del comité y abre expediente sancionador al resto de miembros del comité de empresa, que tuvo una respuesta contundente por parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Las condiciones en las que estamos trabajando con esta última empresa, con Ferrovia de Servicios en concreto, aparte de una serie de incumplimientos de pliego, de incumplimientos laborales, de millones de denuncias, bueno, millones es una exageración, pero montones de denuncias en la inspección de trabajo, coacciones, una situación de mucha presión, que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales y que por lo tanto haya hacinamiento en el 010. Bueno, pues a mí el Ayuntamiento de Alcobenda me despide, se basa en unas faltas de asistencia que el Ayuntamiento, según ellos, no estaban debidamente justificadas. Muchas, muchas, muchas veces he pensado que han debido decir, tierra, trágame, la que nos hemos metido. Porque, como he comentado antes, yo creo que ellos pensaban que yo estaba solo. Yo estaba muy enfermo, estaba en una crisis depresiva. Mi falta de asistencia que motivaron todo este proceso, eran debidas a que yo estaba en una crisis. Yo entonces estaba ya diagnosticado de gran depresión, que ha derivado en mi actual diagnóstico de trastorno bipolar. Esto ellos lo conocían perfectamente. A una persona que en esa situación le echas a la calle, por eso decía que han ejercido una brutal violencia. Pues del despido de mi hijo me enteré, porque él no me lo quería decir para que yo no sufriera. Se lo contó a una sobrina mía, y la sobrina me llamó y me lo dijo. Entonces ya me empecé a poner en marcha, me fui a verle, a buscarle, le dije a ver qué pasa. Me lo contó y desde ese momento, a su lado, a ayudarle en todo lo que hiciera falta. Durante todo este tiempo he dejado todas mis actividades. Que yo salía, me iba a bailar, me iba a este sitio, me iba al otro, y estaba en mis temas sociales también. Pero lo he dejado todo de lado, y solamente me he dedicado a los temas sociales también, pero me he dedicado a que mi hijo le readmitieran en el ayuntamiento, porque yo sabía que tenía razón. El ayuntamiento, cuando inició todo este proceso, yo creo que ellos tenían la convicción, de que yo estaba solo. Se han ido dando cuenta a lo largo del tiempo, que tenía detrás un sindicato magnífico, fantástico, que ha dado todo por mi caso, que tenía detrás a los movimientos sociales de mi barrio, de Alcosanse, como todos sabéis, a Alcosanse en Lucha, que es la Asamblea Unitaria Anticapitalista, al colectivo de jóvenes anticapitalistas Comité 1-20, y luego un montón de gente de otros movimientos sociales, como puede ser del movimiento de la sanidad, del movimiento de Disney Mujer, del movimiento feminista, que han estado... Bueno, toda esta gente ha sido mi soporte vital a lo largo de estos dos años. En las movilizaciones hacia Carlos hemos apoyado y participado, porque en primer lugar ellos son miembros de la plataforma Alcosanse. Carlos y su madre, Candelas, siempre están apoyando a la plataforma, y es lo menos que podemos hacer, la plataforma afectada por la hipoteca, apoyarles en este momento crítico de su problema con el despido improcedente. Y los vecinos, los vecinos que nunca jamás se han metido en líos, se han venido. Hasta, mira, te voy a contar una anécdota. Un señor que está operado de cáncer de garganta, como no podía chillar en la puerta del ayuntamiento, se compró una campanilla para que él se le hacese oír. O sea, con decirte eso, yo he estado pidiendo firmas en las puertas de los colegios. Toda la gente, para no tener que explicársela a todos, los decía a todos los padres, venga, juntaros aquí que os voy a explicar para qué os pido esta firma. A mí no me ha dicho nadie, nadie, que no quería firmar. Por la calle, después en la puerta de los mercados, por la calle andando, a mí me han firmado todos los vecinos. No tengo nada más que agradecer a todos, a todos muchísimo. Nos parecía que era una lucha de todos, de todos. Yo antes ya había conocido el caso de Carlos a través de las redes sociales y me impliqué, aunque no le conocía personalmente. Me pareció un caso de tanta injusticia social que me sentí inclinada a si podía hacer algo, hacerlo. Y a través de la paz lo he podido hacer. Sabiduesa, sabemos que te gustan otro tipo de funcionarios, los que te dan bien el culo y están a favor de la corrupción y la especulación. Lo sabemos. Sabiduesa, solo queremos que nos expliques por qué han defendido a Carlos. Si ha habido un juicio, y resulta que ha ganado Carlos, y vosotros habéis apelado. Y tenéis un dinero muy importante de todos los vecinos de Alcoventa en un juzgado depositado. Por favor, vinuelta, ¡validad la cara! En la clase trabajadora recibimos ataques y agresiones diarias del sistema en forma de agres. Cuando agresiones de una violencia extrema en forma de eres, de despidos, de desahucios, nos quitan la sanidad, nos quitan la educación, es una violencia de guante blanco, pero es una violencia extrema. Y ante esta violencia tan extrema, la clase trabajadora nos queda otra que unirnos. Entonces, en mi caso, ha sido ejemplar la unidad del sindicato con los movimientos sociales, hombro con hombro, peleando. En este caso, ha sido una agresión laboral que ha surgido porque, en el fondo, ha sido un caso de represión laboral y de represión política. Yo ponía pegatinas por todos los lados, pero me mandaron una carta del ayuntamiento diciendo que había pegatinas en la plaza de Alcobendas, de allá abajo, que es mentira, que por ahí no estaba. Además, un día, ya una hora, que yo no estaba ahí. ¿Sabes dónde estaba? Encerrada en Bankia, para los temas de los desahucios. Y me han puesto una multa, primero una de 100 euros, recurrí y ahora la tengo de 200 euros. Y quiero decir desde aquí que no lo voy a pagar. O sea, que me llamen, que me digan, que me hagan lo que quieran. Que me lleven a la cárcel, que me lleven. Que me lleven tabaco mis compañeros, que me lo llevarán. Entonces, lo que quiero decir es que me he sentido muy acosada porque detrás de mí llevaba siempre un coche de la policía. El ayuntamiento, para ejercer esta represión contra mí, se sirvió su causa. Dijo que eran una falta de asistencia no debidamente justificadas. Esta falta de asistencia, por cada una de ellas, había un justificante médico, pero según ellos no era el válido. Bueno, pues la sentencia en primera instancia, y cito literalmente, dice que la falta de asistencia estaban absolutamente justificadas por motivos de salud. Esto viene a demostrar que detrás de todo esto había bastante más que un tema laboral, que un tema administrativo, que es como ellos han pretendido disfrazarlo durante todo este asunto. Se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia ante una persona que llevaba dos años o más luchando para que se le hiciera justicia, para poder simplemente ejercer su derecho a trabajar. El día que recuperé mi puesto de trabajo, pues la verdad es que sentí, a ver, después de los... Yo me lo... Casi todavía hay momentos que no me lo termino de creer, ¿no? Y hay días que me levanto por la mente y no sé si toca ir a una concentración todavía o toca ir a trabajar. Pero bueno, pues una gran felicidad, un gran orgullo, como he comentado, de que es una victoria que se ha conseguido, una victoria colectiva que se ha conseguido gracias a la unión del sindicato con los colectivos. Y orgullo, orgullo de pertenecer a la clase obrera y orgullo de haber conseguido una victoria contra los poderosos. Yo me afilié a CGT no por una cuestión práctica, no por una cuestión de que me fueran a resolver problemas, me afilié por una cuestión ideológica. En mi caso se ha demostrado que la clase trabajadora tenemos que estar organizada y tenemos que estar unida y tenemos que estar unida en el sindicato. El sindicato ha puesto todos sus recursos a disposición de la lucha, desde las compañeras de la asociación sindical que han hecho una lucha enorme de puertas para dentro de la institución, que han aguantado presiones, que han tenido una paciencia, que me han arropado también emocional y personalmente de una forma bárbara. El secretario permanente aportando todo el apoyo y los recursos técnicos, jurídicos, de movilización, compañeros de otras muchas secciones sindicales que han acudido a las movilizaciones, pues bueno, los recursos que tiene nuestro modesto sindicato los pone al servicio cuando un trabajador tiene el problema, lo que debe ser un sindicato de clase. Una persona sola puede muy poco, unidos, todos en causas justas, podemos ganarlo todo. Pues Candela, yo no tengo nada más así que preguntarte, ¿quieres decirme algo que...? Sí, lo que quiero decir es que la lucha continúa, que tenemos que estar unidos, todos los trabajadores, todos los obreros, ayudar a los niños, ayudar a los refugiados, ayudar a la gente que está sin casa, ayudar a la gente que los van a echar por una hipoteca que han sido abusivas y estar ahí, en la lucha, que en la lucha unidos ganamos, como el caso de Carlos. Nada más, nada más porque tengo mucho. El primer conflicto gordo que hubo fue en el 2011, un ataque sin precedentes a la libertad sindical, donde la dirección de la empresa me despide a mí como presidente del comité y a ver expediente sancionador al resto de mismos del comité de empresa, que tuvo una respuesta contundente por parte de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras. Las condiciones en las que estamos trabajando con esta última empresa, con Ferrovia de Servicios en concreto, aparte de una serie de incumplimientos de pliego, de incumplimientos laborales, de millones de denuncias, bueno, millones es una exageración, pero montones de denuncias en la inspección de trabajo, coacciones, una situación de mucha presión, que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales y que por lo tanto haya hacinamiento en el 010. El primer conflicto gordo que hubo fue en el 2011, un ataque sin precedentes a la libertad sindical, donde la dirección de la empresa me despide a mí como presidente del comité y a ver expediente sancionador al resto de mismos del comité de empresa, que tuvo una respuesta contundente por parte de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, en la cual se convoca una huelga indefinida que duró 24 días, 24 días duros de huelga. Ni siquiera acabé mi horario laboral porque rápidamente me cambié de ropa y marché con mi coche a ver si podía llegar, a ver quién eran las personas que le estaban comunicando el despido, pero cuando yo ya llegué ya no había nadie en el parque. El despido del presidente del comité lo vimos como un ataque directo a la plantilla y decidimos que había que dar una respuesta contundente, que era una huelga indefinida para defender a nuestro compañero porque era un ataque directo a la plantilla. Además del despido del presidente del comité de empresa y de estar todo el comité de huelga expedientado pues la empresa hacía argucias del tipo de, pues es que ya papeles, su tantos meses del comité aparecían tirados por los parques. Por ejemplo, a la gente que hizo huelga les obligó a vaciar las taquillas. Ya simplemente es un símbolo de, igual no vuelves. Llamaban por teléfono para hablar en privado con compañeros diciendo que no hagáis huelga porque no sabéis lo que estáis jugando, que es que la CGT no hace más que malmente, que la CGT no busca más que su interés, etc. Pintadas, de hecho a mí son pintadas como inambre por ahí insultándome y tal. Se tuvo claro desde un primer momento que había que tener unidad a nivel de siglas sindicales e ir todos a la una. O sea, no tener discrepancias porque en cuanto hay discrepancias en un comité de empresa, eso las empresas lo saben aprovechar muy bien. Era fundamental que hubiera una unidad. Esa unidad se supo transmitir muy bien a la plantilla. Esa primera huelga fue fundamental para esta plantilla porque fueron días muy duros, como estaba diciendo, pero en los que se crearon lazos de compañerismo, lazos de solidaridad, lazos de apoyo mutuo, no solo dentro de la plantilla, sino con miembros del tejido vecinal, del tejido sindical y social de la ciudad, que nos han hecho fortalecer como colectivo, fortalecernos como personas y darnos a respetar, tanto hacia la empresa como hacia el gobierno socialista que gobernó los últimos 12 años, que fueron los grandes culpables de todos los conflictos que hemos venido sufriendo. Es difícil hacer visible una lucha como la de los jardineros, porque no es lo mismo que el transporte, una cosa que es muy visible. Entonces, nos dedicamos a hacer concentraciones todas las mañanas en la puerta de FCC, después hacíamos una asamblea y decidíamos cuál era la siguiente acción. Sobre todo, pues, hacernos visibles dentro de la ciudad, pues aquí en la puerta del ayuntamiento, porque el ayuntamiento consideramos que era una pieza fundamental de las tres patas que estábamos, y luego, pues, por toda la ciudad. Nos dedicamos a recorrer las oficinas de parques, las sedes de los partidos, todos los sitios donde entendíamos que había que hacer presión. La huelga del 2011, una cosa que me impactó bastante fue que se retomaron formas de lucha que yo tenía hoyas de mis padres, de la caja de resistencia, de asambleas, y de todos estos actos que te quedaban un poco de lejano y que lo veías casi un poco hasta con envidia. Esa unidad de acción, sobre todo, se vio motivada porque los servicios mínimos decidieron compartir su sueldo con la gente que estaba en huelga y eso fue un chute de energía, digamos. Llevábamos 24 días de huelga y al acamparnos en el paseo de la Constitución, pues, creo que fue ya el punto en el cual ya el ayuntamiento tuvo que intervenir en la negociación entre la empresa y los trabajadores para llegar a un acuerdo que fue la redemisión de José Luis. Fundamental cuando acabó la huelga fue el darnos cuenta que con la unidad se pueden conseguir cosas. Se crean una serie de lazos a partir de ese momento con movimientos sociales, movimientos vecinales y gente que está metida en la política y sobre todo los lazos que hubo dentro de la plantilla. Eso fue fundamental porque a partir de ahí se consiguió una unidad brutal dentro de lo que es los compañeros. Después de los 24 días de huelga se quitan los expedientes a todos los miembros del comité de empresa. Yo como presidente del comité soy readmitido. Otro compañero que había sido despedido durante el proceso de huelga también es readmitido. Y todos volvemos a nuestros puestos de trabajo y volvemos a nuestros puestos de trabajo que sí que es un antes y un después en esta empresa. Volvemos a nuestros puestos de trabajo con la cabeza bien alta, llenos de orgullo y reafirmando lo que fue la gran frase que fuimos diciendo durante los 24 días de huelga que era aquí no hay miedo, aquí hay dignidad. En enero del 2012, o sea, dos meses y medio después la empresa intenta quitarnos el convenio intenta bajarnos el salario todos los derechos adquiridos en los últimos 25 años la asamblea convoca una serie de movilizaciones y en 15 días la empresa da marcha atrás. Estamos ya en enero del 2012. A mitad de enero del 2012 el ayuntamiento socialista de Juan Alberto Belloc aplica un 15% de reducción a todos los presupuestos de las diferentes contratas y la empresa intenta hacer un ERTE y una serie de recortes. Conseguimos pararlos, conseguimos pararlos se convocaron asambleas, se convocaron una serie de cosas la empresa sabía que íbamos a responder y al final conseguimos parar ese ERTE que era 20 o 25 compañeros. La conflictividad con esta empresa no nos ha dado respiro nunca lo que se llama paz social aquí no lo entendemos esta empresa si no es una cosa es otra siempre nos están buscando la vuelta por alguna cosa que muchas veces son pequeñeces de recortarnos derechos muy pequeños que no te dan para hacer una movilización pero estamos en lucha continua en 2012 hicimos paros parciales con un ERTE que nos querían meter lo llegamos a echar atrás luego en 2014 ya fue una huelga importante de 30 días pero vamos, que conflictividad siempre hay. En 2014 la empresa nos quiere hacer una rebaja de un 21% del salario y aparte de esa rebaja salarial nos quieren quitar de un plumazo derechos sociales que habíamos conseguido durante 25 años. Todos de manera unánime creo que no hubo ni siquiera ni uno decidimos ir a la huelga y la huelga la llevamos a cabo para el mes de abril entonces ya llevamos cobrando con el 21% menos los meses de febrero y marzo luego ya abril empezamos la huelga no se cobra, acabo mayo hasta que justo un mes el 24 de mayo pues es cuando se soluciona la huelga. Eran elecciones y al gobierno socialista hicimos un marcaje en todos los actos brutal aparecimos en actos de todos los partidos que pudimos y esa presión política hizo mucha fuerza eso fue yo creo que fundamental aparte de todo lo demás pero eso yo creo que quizás sea el kit de la victoria en esa huelga. Estuvimos encerrados en en el despacho de un cargo político del ayuntamiento y eso es lo que marcó un antes y un después en la huelga era el día 29 de huelga duró 30 días la huelga y ahí eso marcó la decisión que tomó ya la empresa y ayuntamiento de solucionar el conflicto. Un día llegamos y tomamos el Torreón Fortea que es donde estaba el concejal de servicios entonces él no estaba ese día allí porque no sé dónde estaba pero nosotros lo tomamos y ahí nos encadenamos y tal y hasta que hasta que en votación tomamos la decisión de salir ya a las 9 o las 10 de la noche después de desde el punto de la mañana que estábamos ahí varias horas salimos de forma pacífica la policía estaba allí pero no pasó nada y tal y entonces al día siguiente o al otro creo recordar que venía a Rubalcaba porque había elecciones y entonces habíamos decidido ya habíamos planeado que íbamos a entrar en la sala multiusos donde iba a dar el mitin y entonces ya estaba preparado para que gente camuflada y entonces se conoce que eso había llegado a oídos y ya ahí fue cuando en el despacho creo del concejal se llegó a un acuerdo con el que ahora es presidente de la comunidad con Lambán Después de 30 días de huelga conseguimos que se respete el pacto laboral que se contrate a 9 personas que suponía un 4% más de la plantilla con contrato indefinido que siempre ha sido una de las reivindicaciones de esta plantilla no estamos aquí para intentar solamente conseguir mejoras económicas sino crear empleo y empleo digno y que sea de contratación indefinida y conseguimos mantener el poder adquisitivo aunque el primer año nos rebajamos el 5% cosa que recuperamos después aumentando el IPC FSC coge la contrata en el año 2002 hasta la actualidad estamos con ellos anteriormente había habido otras empresas pero esta es la que más tiempo ha perdurado durante este tiempo que ha estado privatizado desde el servicio la remunicipalización nosotros la hemos defendido siempre parece que ahora se habla solo pero nosotros desde siempre ya en 2011 2012 ya hicimos la plataforma de las contratas para defender esto porque entendemos que si hay un beneficio industrial eso se tiene que reinvertir en el servicio en crear puestos de trabajo en mejorar el servicio no entendemos que se externalice diciendo que es más barato no puede ser más barato nunca cuando hay un beneficio industrial ese dinero tiene que estar tiene que repercutir en la plantilla en el servicio y mejorar y mejorar los parques con el cambio del ayuntamiento de Zaragoza y gobierno de Zaragoza en común esperamos que se que se remunicipalice el servicio porque consideramos que tiene ventajas como por ejemplo no se pagaría no se pagaría el IMA el beneficio industrial que se va en todas estas empresas revertiría a sí mismo en puestos de trabajo y en calidad de servicio que encima se va retroalimentando que la calidad de servicio sea mejor que es lo que en realidad hace falta no es una empresa privada sino es un servicio público que pagamos todos los ciudadanos y tenemos derecho tenemos derecho a ello los derechos de los trabajadores por supuesto se seguirían respetando sería una gestión más transparente sería mucho más eficaz y mucho más directa porque se quitan intermediarios el objetivo que tienen en remunicipalizar muchos servicios pues que puede ser un paso adelante y todo ese dinero que se llevan grandes empresas que además parece ser que además no cumplen con lo que han firmado en la contrata porque ahora mismamente se ha paralizado a nuestra empresa en Parques y Jardines el pago del año de 2014 porque parece ser que hay trabajos que se han firmado como que están hechos y no se han hecho el interés municipal durante los últimos 30 años ha sido el interés de las grandes multinacionales entonces hay un antes y un después porque se está viendo como te decía que lo que nosotros estábamos denunciando públicamente se ha puesto de realidad en Parques y Jardines se han paralizado los pagos porque ha visto que se habían facturado o certificado trabajos que no se habían realizado los están inspeccionando y hay cosas que se han puesto de relieve que se nos ha comunicado que ha salido en la prensa de Zaragoza como que se facturaban la limpieza de esculturas de Zaragoza que no se habían realizado más metros de resiembra que no se habían hecho Sabes que si luchas puedes perder pero sentado en el sofá estás perdido está claro hay que estar aquí hay que pelear y no dejarse amedrentar sobre todo Cuando llegan momentos difíciles que parece que es imposible que no tiene salida al final si la unidad no se rompe y pidas hacia adelante al final se consigue Hemos luchado y hemos conseguido ganar porque hemos mantenido una unidad sindical hemos sido capaces de mantener la lucha el tiempo necesario hemos tocado las teclas que hemos creído necesarias y sobre todo con la unidad de la plantilla la participación de todos los trabajadores mediante las asambleas y un trabajo trabajo duro por parte de todos Yo vi en el sindicato CGT una serie de implicación y de valores que no había visto anteriormente y que yo que ya tengo una edad me había hecho recuperar un poco esa sensación de más joven de volver a luchar aparte soy padre de volver a tener esos valores de un mundo que no se habían dejado mi padre y que ahora yo veía ya que se estaba deteriorando mucho eso es lo que me ha movido a afiliarme y por eso me he afiliado y claro ha sido recuperar la lucha inclusive incrementarlo La enseñanza que tenemos que sacar de todas estas luchas que hemos tenido durante estos años es que con la unidad a nivel sindical a nivel de plantilla sabiendo buscar ayudas externas en colectivos sociales y vecinales se consiguen se pueden conseguir se pueden conseguir cosas Lo fundamental entiendo que es la unidad sindical la toma de decisiones desde la base el crear lazos de solidaridad de apoyo mutuo y todas estas cosas sirven no solo para luchar sino que sirven para vencer Las condiciones en las que estamos trabajando con esta última empresa con Ferrovia de Servicios en concreto aparte de una serie de incumplimientos de pliego de incumplimientos laborales de millones de denuncias bueno millones es una exageración pero montones de denuncias en la inspección de trabajo coacciones una situación de mucha presión que no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales y que por lo tanto hay hacinamiento en el 010 hay muchas bajas por pérdida de audición por mareos por vértigos en oficinas por cuestiones cervicales de contracturas en el servicio en el servicio de línea madrid hay dos tipos de servicio por un lado está el telefónico y por otro lado está el presencial el telefónico lleva desde hace tiempo cuando empezó era gestionado por personal funcionario y personal laboral y luego lo externalizaron y bueno pues llevó un desarrollo distinto que el que ha llevado que se ha llevado en oficinas en oficinas empezó la externalización parcial en el año 2006 en las últimas oposiciones que hubo ya sacaron las plazas que había de personal interino y de personal laboral que convivieron con nosotros y entonces convivíamos personal funcionario personal laboral personal interino y personal externo y otra de las principales reivindicaciones que tenemos siempre ha sido la remunicipalización puesto que del servicio primero porque creemos en los servicios públicos y en segundo lugar porque estamos realizando sobre todo en el servicio de oficinas estamos realizando un servicio en cesión ilegal de trabajadores el servicio ganaría en calidad y reduciría costes ¿por qué? pues porque por un lado ganaría calidad porque los trabajadores primero estaríamos más a gusto que no trabajando en una empresa esclavista y habría una mayor posibilidad de dialogar con un gobierno además que presume de participación ciudadana y de estar abierto a todas las propuestas incluido de sus trabajadores cosa que nuestra empresa para nada está dispuesta ahora mismo a aceptar y por otra parte en cuanto a los costes económicos se reducirían considerablemente ya solamente por el hecho de que el coste del IVA que tiene para el Ayuntamiento de Madrid dejarían de tenerlo a ser de gestión directa y no de gestión delegada de tal manera que es un 21% del presupuesto ya solamente con eso un 21% de un presupuesto de 42 millones de euros a mí me parece bastante relevante antes de las elecciones se entabló contacto tanto con el grupo de ahora Madrid como con el PSOE como con Ciudadanos con el PP también pero no quisieron recibirnos en ningún momento y bueno pues luego resultar elegidos tanto el grupo de ahora Madrid recibir el apoyo en el gobierno del PSOE que son los dos principales partidos que llevan esta propuesta se nos dijo que efectivamente que sí que se iba a seguir adelante con su programa electoral y que se iba a municipalizar el servicio una vez nos pusimos a analizar la situación nos dijeron que los servicios jurídicos internos del Ayuntamiento nos dijeron que bueno que seguramente puede ser que estén boicoteando el proceso porque están recibiendo muchas presiones por parte de los sindicatos de funcionarios de comisiones de UGT de CSIT y de CENIT porque el sindicato de funcionarios de CGT desde el principio se ha mostrado a favor de la remunicipalización contando con los trabajadores actuales de servicio para que no haya pérdida de empleo lógicamente y bueno pues con esa presión seguramente los informes jurídicos que recibieron no eran favorables a la subrogación de los trabajadores a través de una empresa pública que era la vía legal para hacerlo de tal manera que nos dijeron que lo primero que teníamos que conseguir era el acuerdo de la parte social y que si conseguíamos el refrendo de esa parte social o sea que todos los sindicatos de funcionarios con representación en ambas mesas de negociación es decir en la mesa de funcionarios y en la nuestra en la de línea Madrid que somos tres comisiones UGT y CGT CSIT y CENIT al no tener tanto peso no les parecía tan relevante que no tuvieran ese acuerdo si toda esa confluencia daba el ok la luz verde a la subrogación a través de una empresa pública se creaba la empresa pública que daba tiempo a hacerlo hasta final de año antes del 31 de diciembre y que por lo tanto llegábamos a tiempo antes del final de contrato que es el 30 de abril de 2016 para no tener que ir a una prórroga y poder hacer el proceso de municipalización ahora bien ese proceso se frustró por la oposición UGT si hizo un comunicado que estaba a favor de la subrogación de los trabajadores de línea Madrid a través de empresa pública un comunicado al que no le dieron mucha publicidad y comisiones obreras se mostró totalmente en contra a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas y bueno tuvimos una serie de reuniones en las cuales nos empezaron a plantear otra serie de posibilidades que incluían la prórroga no descartaban en ningún momento la prórroga entonces bueno pues ante esto llegó un punto en el que nosotros iniciamos movilizaciones con los trabajadores con toda la plantilla de trabajadores hubo un 95% de seguimiento que es un seguimiento altísimo y realizamos dos manifestaciones a raíz de ese punto muerto al que llegaron las negociaciones bueno pues se decidió hacer una asamblea de trabajadores y en esa asamblea de trabajadores se decidió por unanimidad realizar varias movilizaciones que conllevaban una huelga de 24 horas el día 23 de noviembre para manifestarnos frente a la sede de Cibeles del ayuntamiento y a favor de la municipalización y contra la prórroga y posteriormente una huelga indefinida a partir del 30 de noviembre en protesta a favor de la municipalización en protesta por la posibilidad de la prórroga con Ferroser por todo lo que conllevaba de mantenimiento de la precariedad laboral y con una concentración el día 30 de noviembre ante Cibeles igualmente bueno en este caso perdón no ante Cibeles ante Plaza de la Villa el día 23 en la manifestación que hicimos en Cibeles los concejales Pablo Soto y Carlos Sánchez Mato bajaron con nosotros a la puerta de Cibeles y bueno estuvieron hablando ante el micrófono que tenían los trabajadores estuvieron hablando con todos nosotros la solución que hemos tratado de poner encima de la mesa por ahora ha sido la prórroga hemos obtenido de momento un compromiso verbal por parte de la empresa por escrito obviamente lo tienen que poner a vosotros y vosotras de mantener el empleo se ha comprometido la empresa a mantener el empleo durante la prórroga y las condiciones del empleo un momento un momento durante la prórroga la longitud la duración perdón de la prórroga la prórroga va a ser instrumental la prórroga es la herramienta que tenemos ahora hasta que seamos capaces de construir la solución y luego el día 30 se decide continuar con las movilizaciones se decide ir a una huelga indefinida porque con una concentración el mismo día 30 ante la plaza de la villa aprovechando que había un pleno una reunión de todos los concejales porque sigue la empresa manteniendo su posición de que la prórroga está a falta de una firma y que la prórroga es por dos años el día 30 vamos a esa concentración y vuelven a bajar esta vez acompañados de otros concejales de Zapata y de y de alguno más que ahora no recuerdo vuelven a bajar Pablo Soto y Carlos Sánchez Mato a hablar con los trabajadores el pliego sobre el cual está sustentado el contrato que Ferroser y donde donde los dos estáis trabajando tiene con el ayuntamiento contempla prórroga de dos años eso lo sabéis todos ¿no? lo sabéis todas o sea en ningún momento hemos dicho otra cosa que que íbamos a hacer una prórroga instrumental y que de acuerdo con la empresa pero necesitamos el acuerdo de la empresa esa prórroga iba a ser inferior y iba a ser de muy corta duración la suficiente duración para poder establecer unos nuevos pliegos eso dije el otro día y lo mismo digo hoy os pedimos que porque para evitar estos malentendidos de que la empresa nos dice no hemos reunido con un concejal con Soto concretamente y nos dice que la prórroga tiene que ser de dos años y tenemos muy buena voluntad legalmente es así legalmente es así y nosotros nos decían nosotros otra cosa para evitar esos malentendidos y todos estos problemas ¿por qué no nos reunimos a tres bandas? pues porque eso no depende solo de nosotros pero la empresa tiene voluntad también si la empresa quiere reunirse a tres bandas y el ayuntamiento no tiene tampoco ninguna pega ningún problema mantenemos la opción de las movilizaciones pero vamos a buscar las que sean estratégicamente viables entonces bueno se decidió en una asamblea de trabajadores paralizar la la huelga indefinida desconvocarla y estar a la espera de las nuevas comunicaciones que nos hicieran desde la corporación nos hemos mantenido en contacto con ellos a lo largo del mes de diciembre y bueno esperamos noticias para esperábamos noticias para enero para la vuelta de vacaciones de navidad sabemos que está todavía el ayuntamiento un poco con las vacaciones reincorporándose que se ha mantenido bastante más paralizado de lo que los concejales esperaban la creación de ese nuevo pliego y estamos a la espera de que efectivamente ya que querían tenerlo para el 15 de diciembre querían tener un primer borrador y para el 30 de diciembre creían poder tener uno ya en firme que pudieran presentar pues bueno les estamos dando un margen pero ese margen en breve en breve acabará estamos pendientes de ver si obtenemos noticias de ellos noticias